hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo hacer responsive una página web con bootstrap 5 esto es lo que estaremos realizando es una página bueno totalmente funcional en el cual bueno tenemos lo que es la navegación tenemos lo que es un slider funcional como pueden observar tenemos también varias secciones ok también algunas secciones que simulan como unos productos y bueno un formulario de contacto y nosotros lo vemos desde un dispositivo móvil podemos observar cómo toda la sección se adapta directamente a dispositivos móviles ok podemos ver las diferentes secciones y esto es lo que estaremos realizando ok entonces aquí bueno voy a cerrar lo que es el ejemplo y vamos a comenzar yo usar lo que es el editor de visual studio que ustedes pueden usar el editor que más se acomoden y bueno vamos a comenzar aquí creando lo que es una carpeta yo aquí voy a crear una carpeta la cual le voy a poner como web ustedes lo pueden poner como ustedes prefieran voy a arrastrar lo que es mi carpeta se medito y voy a empezar a crear aquí lo que necesito voy a crear un archivo index punto html voy a copiar también lo bueno voy a ocupar también lo que es un archivo de estilos el cual lo voy a nombrar como style style.css y voy a copiar también aquí lo que sería directamente unas imágenes bueno estas imágenes van a estar en la descripción para que las puedan descargar ok y bueno listo entonces aquí ya tenemos lo que es nuestra estructura nuestros archivos que vamos a ocupar y bueno vamos a crear la estructura básica de un archivo html5 recuerden que en visual studio code elegimos el de en medio y nos crea lo que es la estructura básica y aquí vamos a vincular lo que sería nuestro archivo de estilos entonces aquí va a poner style.css y listo entonces aquí ya vinculamos esta parte aunque va a ser un poco más grande lo que es el código para que se pueda observar mejor y voy a ocultar un poco el explorer recuerden aquí es un poco más grande el código y oculte esta parte del explorer para que se vea mejor el código entonces aquí continuando tenemos lo que sería como les comento esta parte de de la página ok entonces aquí como pueden observar ya se ve mucho mejor el tamaño de la letra y bueno aquí en el título ustedes lo pueden poner como prefieran yo lo voy a poner como página nada más entonces voy a cargar también lo que son las librerías que vamos a ocupar en este caso vamos a ocupar la de bootstrap entonces bueno les voy a enseñar a cargar la que es la librería sin embargo bueno los archivos se los voy a dejar en la descripción solamente va a estar lo que son las librerías y las imágenes lo que significa que van a tener nada más lo que es el archivo inicial pero todo el contenido del body si lo van a tener que crear ok entonces aquí vamos a ir a bootstrap esto nada más recuerden es para que aprendan a ver cómo se se puede poner bootstrap entonces buscamos aquí en el navegador bootstrap entramos a la primera opción que nos aparece aquí pueden ver la versión que es la 5.3 y lo que vamos a hacer es ir a la parte de aquí abajo y buscar el que dice include vía cdn vamos a ocupar este que es el link que es el de css le damos aquí en copy vamos nuevamente lo que es a nuestra página y esto va en la parte de arriba aquí pegamos lo que es el link que copiamos recuerden aquí lo único que tienen que hacer es darle copy y lo pegan aquí vamos a también a copiar lo que es el javascript en este caso es esto recuerden que ya la versión de bootstrap 5 ya no viene con jquery sino con javascript entonces aquí vamos a copiar lo que sería este de aquí también y lo vamos a pegar en la parte de aquí abajo ok entonces aquí ya también también está lo que sería esta librería y por último también vamos a poner lo que es la librería de icons vamos a poner lo que es bootstrap y vamos a poner aquí icons vamos a entrar a que dice aquí hit bootstrap icons entramos y listo aquí lo podemos bueno aquí vamos a ir hacia abajo creo que estás en la parte de abajo entra en la página y si gustan vamos hasta la parte de abajo de hasta abajo de los íconos y buscamos este que dice cdn ok le vamos a dar aquí a este primero copiamos y lo pegamos aquí debajo aquí pueden observar los los diferentes versiones que tengo yo de lo que es bootstrap bueno aquí ya esta parte la voy a cerrar porque ya no la vamos a ocupar pero aquí pueden ver que es bootstrap versión 5.3.1 y bootstrap icons 1.11 ok aquí bueno les quise enseñar cómo se exporta o bueno más bien cómo se importan las librerías por medio del cdn por si ustedes la necesitan ok no es necesario como descargar bootstrap al menos que lo quieran hacer de esa forma pero es mucho mejor lo que es el cdn porque de esta forma ya no lo descargan simplemente ponen el link y ya con esto con nada más teniendo acceso al internet pues ya su librería se carga en este caso bootstrap ok ok entonces aquí ya lo tenemos y bueno como les comento yo les voy a dejar los archivos iniciales las imágenes de esta forma ustedes los van a descargar y ya lo van a tener así por si se les dificulta ya sea cargar lo que son las librerías como bootstrap o como bootstrap icons y bueno se los dejo así de inicial para que ya nada más lo descarguen ok y bueno también por si las versiones en las páginas de bootstrap cambiaron o algo pues simplemente descargan el archivo y ya empiezan a codificar en la parte del body entonces vamos a continuar aquí vamos a empezar a crear lo que necesitamos en este caso voy a ocupar lo que sería la navegación y bueno comenté que iba a dejar de ese tamaño lo que es el código pero si vamos a ocupar bastante espacio entonces voy a hacerlo un poquito un poquito más pequeño aquí vamos a empezar creando lo que es nuestra navegación vamos a poner class y vamos a poner aquí lo que sería natvar natvar después de esto vamos a ocupar lo que sería natvar nuevamente ok bueno antes de eso bueno tenemos que abrir nuestro archivo vamos a la carpeta donde está nuestra carpeta del archivo le damos doble clic al html y con eso bueno ya abrimos lo que es nuestro archivo eso es si están en otro editor si están en visual studio code recuerden que les recomiendo lo que es la extensión aquí bueno vamos a buscar en extensión la extensión de live server ok para que puedan agilizar su desarrollo aquí le dan en install y cuando dice disable significa que ya se instaló ok entonces una vez que ya lo instalaron en esta extensión de live server pues simplemente aquí ya lo hicieron cuando dice disable ok regresan al explorer regresan a su archivo html y le dan clic derecho al ratón y luego open with live server ok esperan unos segundos aquí se está iniciando lo que es el servidor starting entonces esperamos y se abre lo que es este servidor local aquí bueno ya tenemos lo que es nuestro nuestro servidor local recuerden que esto nada más está para lo que es visual studio code y bueno si están en otro editor pues simplemente recargan la página y abren el archivo como al principio lo hicimos ok están en visual studio code les recomiendo esta extensión entonces vamos a ocultar el explorer nuevamente y vamos a seguir continuando esto del live server es para ver los cambios en tiempo real entonces se los recomiendo mucho ok entonces aquí vamos a poner lo que es ahora en adbar expand expand guión el eje ok recuerden que estas nadbar aquí bueno aquí voy a poner light light y después de esto vamos a poner también veje light veje guión light y vamos a ponerte más como un fixer fixer top ok como les comento recuerden que estas estas clases estas clases son de bootstrap se tienen que nombrar como ya los estoy poniendo porque si no de otra manera no va a funcionar ok entonces tienen que ser igual con los nombres como están ok entonces estas clases recuerdan que son de bootstrap vamos a poner aquí lo que es un div nuevamente una clase que va a decir container vamos a crear aquí lo que es un enlace enlace vamos a ponerle lo que es signo numeral para que no nos manda a ningún lugar pero aquí vamos a poner lo que sería ya nuestro logo en este caso vamos a poner aquí lo que es una clase y vamos a poner igual un adbar y aquí vamos a poner lo que es guión un brand ok guión un brand y vamos a crear también aquí lo que es un span este span vamos a ponerle lo que es mexican mexican y vamos a poner aquí lo que es motor motor ok aquí vamos a poner lo que es text primary es dentro del plan text y un primary 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 y listo ahí está el color ok entonces este va a funcionar como nuestro logo recuerden que ya que ya se está viendo un poco lo que es la navegación lo pueden observar en esta parte de aquí pero todavía nos falta bastante ok entonces vamos a meter también aquí lo que es un botón debajo de la navegación en esta parte lo quise hacer bueno haciéndolo todo desde cero porque sería sencillo tan solo simplemente ir a buscar venir y copiar y pegar nada más lo que vamos necesitando sin embargo bueno es necesario ver lo que va haciendo cada 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 etiqueta ok por ejemplo este botón lo vamos a convertir lo que es ahora a lo que va a hacer para la parte de navegación del responsivo entonces vamos a poner un adbar y luego el guión doble 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 un adbar doble y vamos a poner aquí que sea un tipo y aquí vamos a poner un data y vamos a poner el data bs toque guión doble este le vamos a poner que sea un tipo collapse ok y aquí vamos a dejar espacio nuevamente nuevamente hacia abajo recuerden que no me salgo de lo que es la llave de la etiqueta aquí pueden ver que está el cierre entonces sigo aquí adentro y ahora vamos a poner lo que sería data aquí vamos a poner bs y un target aquí vamos a poner lo que es un nat bar nat bar start ok y vamos a poner algo que es un área control vamos a poner aquí lo que es área y vamos a buscar el que dice controls y vamos a poner aquí nuevamente nat bar nat bar john start ok aquí vamos a poner nuevamente ahora un área y vamos a poner expanded expanded y aquí vamos a ponerlo como false vamos a dejar más espacio y ahora vamos a poner aquí lo que es un área label área label y vamos a ponerle como toble navi navi y ahora sí dentro del botón aquí vamos a dejar espacio recuerden que todo esto está dentro del botón pero aquí vamos a dejar espacio vamos a poner aquí lo que es un spam navi y vamos a poner aquí lo que es un class y vamos a poner aquí lo que es un ad bar navi navi esto sería todo aquí nada más si gustan pueden pausar el vídeo por si necesitan revisar bien los nombres les comento que lo haría más grande pero como pueden observar tapa lo que es prácticamente la otra parte entonces por eso lo pongo de este tamaño no pero como les comento aquí pueden ir pausando el vídeo donde ustedes se vayan quedando ok porque vamos a continuar ahora bueno debajo de lo que es el de button vamos a crear lo que sería un div este div este div va a ser una clase la cual vamos a poner como colaps ok y nuevamente un adbar navar guión colaps colaps y aquí vamos a poner lo que es un id que va a ser el navar guión start ok recuerden que todas estas clases son de bootstrap ok y hace que funcione es lo que hace que funcione nuestro nuestro menú entonces ahorita vamos a poner lo que falta ahora vamos con la parte que sería dentro de este colaps vamos a poner aquí lo que es una lista esta lista bueno va a contener lo que es una clase la cual le vamos a poner como un adbar y vamos a ponerle lo que sería una navegación ok ms guión auto mb guión 2 mb guión 2 mb guión el eje 0 aquí lo que estoy indicando es para la parte responsiva entonces aquí estoy dando como yo lo voy poniendo ok aquí lo que le estoy indicando es que es que margin button 2 pero cuando sea responsive cuando sea margin button cuando sea pantalla grande que se quede en 0 que no le ponga margin ok entonces aquí ya tenemos esta parte vamos a crear lo que es una lista en esta parte de aquí vamos a poner aquí lo que es una clase que va a ser una item ok aquí vamos a poner lo que sería un home bueno aquí voy a ponerle como en inglés home pero ustedes lo pueden poner si gustan aquí inicio ok como ustedes prefieran esta parte de los enlaces ya ustedes lo van a poner aquí vamos a poner ahora lo que es una clase que va a ser guión app guión link y vamos a copiar esto mismo lo que sería aquí debajo y lo único que voy a hacer ahora es ir cambiando los nombres voy a poner lo que son solo cuatro enlaces también no quiero que tenga muchos enlaces nada más voy a poner lo que serían cuatro enlaces y aquí voy a ponerle otro nombre por ejemplo voy a poner nosotros servicios servicios y aquí vamos a ponerle contacto ok entonces aquí voy a nada más a ponerlo todo junto para que quede más claro recuerden que esta es la navegación aquí vamos a guardar y ahora sí si nosotros aquí le damos click al menú hamburguesa aquí pueden observar como aparecen mis enlaces yo lo veo directamente lo que es en la parte ya de escritorio también aquí aparecen mis enlaces ok entonces ya tenemos esta parte ya tenemos nuestra navegación si gustan pueden pausar el vídeo donde se vayan quedando para que de esta manera el ejemplo quede exactamente igual también les comento es importante irlo haciendo como paso a paso poniendo las clases etcétera porque podríamos ir a bootstrap buscar la navegación venirlo y pegarlo pero es importante que que vean que va haciendo cada cada clase o sea que que contiene por ejemplo este container que nos pone lo que es un máximo witen al contenido a 1200 píxeles la navegación el colapso y cómo funciona lo del botón etcétera ok entonces vamos a continuar vamos ahora con la parte de lo que sería nuestro carrusel entonces la parte de la navegación ya está aquí y bueno vamos a continuar vamos a darle espacio hacia abajo vamos a poner ahora aquí lo que es un div aquí ok aquí vamos a poner un div y vamos a poner también lo que es un id este le vamos a poner como carrusel carrusel y vamos a poner aquí lo que sería en uno carrusel guión uno vamos a poner también poner lo que es una clase que va a decir acá carrusel y vamos a poner aquí lo que es el line también vamos a poner aquí lo que es un data bs data y un bs pero aquí va a ser write aquí vamos a ocupar lo que es un write data bs write y vamos a ponerle igual carro pues el ok entonces aquí ya lo tenemos vamos a poner primero los dos botones de la parte inferior del carrusel aquí vamos a dejar espacio y vamos a poner aquí lo que es un div a este div le vamos a poner lo que es una clase que va a decir carrusel carro carrusel y vamos a poner aquí indicadores indica 2 indicadores vamos a empezar aquí vamos a poner primero a poner lo que es el botón vamos a poner botón y vamos a poner ahora dentro de lo que es el botón bueno de hecho aquí voy a dejar espacio recuerden aquí lo único que estoy haciendo es espacio porque este botón le voy a poner varias cosas por ejemplo voy a poner lo que es un type que va a ser el tipo botón vamos a poner también lo que es un data ese data data bs target y aquí le vamos a poner como un carro carrusel y este le vamos a poner como como e1 pero antes de eso quiero ponerle también aquí lo que sería un signo numeral ok vamos a darle espacio vamos ahora a poner aquí lo que es un data bs data bs pero aquí va a ser slide data bs slide y aquí le voy a poner un cero y aquí le voy a poner un cero ok un cero y vamos a ponerle una clase que vamos a ponerle este activo ebay vamos a poner también lo que es un área que ocurre y aquí vamos a poner lo que sería true y ahora vamos a poner aquí lo que es un área y vamos a poner aquí lo que es un slide 1 ok pues ahí ya está ahora todo esto se queda igual bueno vamos a copiar este botón porque vamos a ponerlo dos veces más aquí lo pegamos aquí nos vamos a acomodamos la parte de aquí y a este por ejemplo le vamos a poner lo que es data slide este va a ser lo que sería 1 este no va a contener lo que es la clase de activo entonces esto lo vamos a quitar y vamos a poner aquí que es el slide 2 ok entonces este mismo lo vamos a copiar aquí debajo y lo pegamos ahora aquí abajo y aquí lo que le vamos a cambiar ahora va a ser el slide 3 y aquí vamos a ponerle primero bueno aquí dos y aquí vamos a ponerle lo que es el slide 3 ok entonces ahí ya lo tenemos y bueno vamos a continuar entonces ya tenemos la parte de los botones que estos botones bueno todavía no se ven porque bueno todavía no tenemos lo que lleva las imágenes pero vamos a dejar espacio aquí recuerden donde se vayan quedando vayan pausando el video porque ahora vamos a poner lo que es el contenido ya de nuestro carrusel entonces aquí vamos a poner una clase que va a decir carro carrusel carro carrusel carrusel y vamos a poner inner ok entonces ahí está el inner ahora si todo el contenido va a ir dentro de estas de este dentro de este div porque bueno van a ser los items aquí vamos a poner lo que es una clase que va a decir carrusel nuevamente yo doy control espacio para que me aparezcan sugerencias para no tener que escribir carrusel pero entonces eso es lo que voy apretando control espacio y ya me van haciendo algunas sugerencias voy a poner lo que es carrusel activate ok debajo de este voy a poner aquí lo que es una imagen img y vamos a buscar aquí lo que es un car un jpg ok vamos a poner aquí lo que es una clase esta clase vamos a ponerle como un guión de blog para que me lo tome como blog y vamos a poner también lo que es un width guión 100% para que tome todo el 100% en lo que es nada más el espacio del carrusel ok aquí el alto lo pueden dejar vacío por si no quieran poner nada pero si gustan lo pueden poner nada más como el texto alternativo en el dado caso de que no cargue la imagen y bueno aquí en la clase vamos a poner ahora lo que es nuevamente carrusel recuerden control espacio y ya les da algunas sugerencias carrusel caption voy a poner carrusel caption voy a poner ahora un h5 y voy a poner los mejores motores voy a poner también un poco de lore en Imsum aquí le doy un par una p y voy a poner ahora lo que es lore le doy un enter ok aquí regreso y voy a dejar aquí un poco de espacio bueno voy a unir esta parte recuerden que en visual studio code le dan lore en enter y les genera lo que es este texto de relleno en el dado caso de que estén en otro editor pues simplemente busquen algún tipo de texto está la página de lore en Imsum y si gustan ahí pueden poner lo que sería por ejemplo algún tipo de texto falso nada más para que les sirva de relleno ok aquí vamos a poner lo que es el párrafo y vamos a poner lo que es leer vamos a poner más ok entonces aquí vamos a poner igual una clase que va a decir btn que un btn y un primary y vamos a poner un mt de que es un margin top de tres espacio hacia arriba ok no importa que en el móvil todavía no se vea bien todavía nos faltan poner algunas clases y aquí ya pueden observar como va a tomar un poco mayor de forma pero vamos a seguir ok entonces pues prácticamente en el item esto sería todo la parte de aquí del carrusel item vamos a crear lo que es otro carrusel item bueno de este tipo y para no tenerlo que escribir todo de cero lo único que voy a hacer es copiar este mismo de carrusel item control c y lo pego aquí debajo lo único que voy a mover es la clase de activo aquí no voy a poner activo y aquí lo único que voy a cambiar es la imagen que voy a poner que es la card 2 ok todo lo demás se queda igual entonces aquí pueden observar como aquí nada más lo único que hicimos es crear este lo creamos quitamos la clase de activo y le pusimos la 2 ahora esto mismo lo voy a copiar y pegar aquí debajo y aquí lo único que voy a hacer es solamente cambiar la imagen va a ser la imagen 3 ok aquí ya pueden observar como ya se está viendo un poco mejor lo que es el slider pero vamos a ponerle un par de cosas más para que de esta manera funcione correctamente lo que son los los botones ok entonces vamos a regresarlo y bueno ya tenemos lo que sería esta parte y vamos a crear lo que de hecho ahí pueden observar como ya está cambiando lo que es el slider solo sin embargo todavía nos falta ponerle lo que serían algunas cosas como algunos botones entonces vamos a continuar aquí voy a poner lo que es botón entonces aquí vamos a poner lo que es botón vamos a poner lo que es ahora lo que es una una clase bueno aquí vamos a dejar espacio clase vamos a poner carrusel nuevamente ok y un control y un prep ok ahí tenemos carrusel control prep vamos a ponerle que sea un tipo botón type botón y vamos a ponerle también lo que es un data de ese target data ve ese taller y vamos a poner aquí lo que es un carrusel y uno ok vamos a dejar espacio recuerden que aquí estamos toda dentro del botón vamos a poner data bs data bs slide vamos a quitarle el tube data bs slide aquí vamos a ponerle prep ok prep aquí nada más déjenme subir este de aquí porque aquí vamos a meterle lo que serían algunas cosas aquí vamos a poner lo que es span bueno aquí vamos a dejar espacio para que vean cómo va dentro de este botón vamos a poner span clase vamos a poner carrusel y un control control prep y un icon ahí ya pueden ver cómo está apareciendo el icon vamos a poner ahora lo que es area area-hidden y vamos a ponerla como true ok aquí está el span listo ahora debajo de esto mismo vamos a crear otro que va a ser span y aquí vamos a poner previous pre previous vamos a crear también una clase que va a decir visual y visual y y y pues ahí está y ahora debajo de este mismo botón vamos a crear otro botón va a decir un botón aquí vamos a darle espacio y vamos a poner aquí lo que es carrusel carrusel control control control-next vamos a poner aquí lo que es un type bueno aquí next pero aquí vamos a poner lo que es un type botón aquí vamos a poner aumenta data bs target vamos a ponerle igual l1 y vamos a poner aquí espacio y vamos a poner aquí nuevamente data bs slide y aquí vamos a ponerle como next ok como next entonces de este botón es lo que llevaría pero ahora falta el interior entonces este va a ser muy parecido al de arriba de hecho lo podremos copiar pero bueno vamos a hacer lo mejor de cero para que no voy a confundir aquí vamos a ponerle una clase vamos a poner igual carrusel carrusel-control y un next y un icon área y vamos a poner hidden vamos a ponerle lo que es un true y listo entonces ahí está aquí vamos a poner nuevamente span vamos a poner nuevamente clase visual hidden aquí igualmente next ok y listo ahí está lo que sería nuestro slider entonces nada más de un momento para revisarlo aquí bueno está el slider porque aquí bueno tengo lo que es un error entonces vamos a verificar que es el error entonces entonces vamos a revisar porque el slider no está saliendo mal esta parte de estos botones están bien lo único que nos está fallando es esta parte de aquí arriba vamos a subir y en esta parte de carjpg no es carjpg aquí bueno es carjpg ok aquí ya pueden ver que ya aparece ahora si la imagen que es la segunda aquí ustedes bueno esto de las imágenes más adelante la pueden cambiar si gustan aquí bueno mi único fallo fue que le puse png y no jpg entonces la imagen 2 es png y bueno vamos subiendo y la otra el otro error aquí es que es indie en esta parte de indicators es indicators ahora si aparece y esto de area current esto también lo vamos a eliminar en los demás solamente lo dejamos en el primero y ahora si ya aparece correctamente si nosotros ya lo vemos en forma de escritorio y le damos por ejemplo a las fechas para ya sea para regresar o para ir hacia adelante o si también le damos en la parte de aquí abajo también podemos observar como ya está funcionando correctamente ok entonces ahí ya lo pueden observar y listo entonces aquí ya pueden observar como está funcionando correctamente lo que son los sliders entonces aquí ya lo podemos regresar y bueno si gustan pueden ir pausando el video aquí por ejemplo pueden ir pausándolo todavía nos falta como les comenté un poco de css para que se vea correctamente en el móvil pero aquí bueno ya lo pueden observar como les comento está lo que es esta parte del carrusel aquí revise nada más que los nombres estén igual como yo lo voy haciendo esto puede ser un poco confuso así que lo voy a separar un poco ok pero recuerden aquí lo importante es que quede exactamente igual lo más complicado es la parte de la navegación y esta parte del slider lo demás ya es un poco más sencillo ya nada más son clases más sencillas pero aquí pueden ir pausando el video en la parte de lo que es el carrusel aquí por ejemplo está el carrusel inner que es el contenido del carrusel está este div que son nuestras imágenes ok aquí la parte de los botones y listo ok entonces aquí ya lo tenemos esta parte entonces aquí esta parte como yo lo quiero ir más lento voy a ir bajando poco a poco este div que abarca hasta abajo este div abarca lo que es el carrusel que es el indicators que son las flechitas vamos a ir bajando el carrusel inner contiene lo que son nuestros items que son el contenido del slider tenemos el primero tenemos el segundo aquí tenemos el tercero y luego de eso tenemos aquí los botones ok entonces aquí ya tenemos los botones vamos a continuar vamos ahora a crear lo que sería la parte de de los servicios entonces vamos a ir bajando nuevamente y vamos a crear aquí lo que sería una nueva sección entonces vamos a darle aquí lo que sería section esta sección bueno la vamos a poner lo que sería una clase que la vamos a poner como services ahora dentro de esta vamos a poner lo que es un div con una clase que va a decir container aquí vamos a crear lo que es un div una clase que va a ser row ok y listo ahora dentro de él vamos a crear dentro de este row un div este va a ser los diferentes las diferentes clases vamos a poner aquí lo que es una columna de 12 cuando sea lo que es móvil que abarque a 12 cuando estemos en una pantalla mediana también va a abarcar 12 cuando estemos en una pantalla lo cual es una pantalla de escritorio una pantalla grande con el eje vamos a ponerlo a 4 pero vamos a ponerle también lo que es un margin button que le vamos a poner a 3 ok ahora esos son los los se puede decir la parte para hacer la responsive cada sección y ahora vamos a poner aquí lo que es un div aquí de igual forma vamos a poner una clase que la primera va a ser car vamos a ponerle también lo que es un text que va a ser text white text white también vamos a ocupar lo que es un text center para centrar el contenido y también vamos a poner aquí lo que es un vg y un cart en car 1 y vamos a poner un padding button va a ser menos 2 ok ahora dentro de este vamos a crear también lo que es un div este div va a ser una clase que le vamos a poner como cart y un body y vamos a poner aquí lo que es un h3 y vamos a poner aquí lo que es faros antiniebla antiniebla ok aquí vamos a poner lo que es una clase que va a ser acá y un title ok aún no se ve porque bueno como les comento todavía no está adaptado correctamente pero ahorita lo vamos a hacer debajo de este vamos a poner aquí lo que es un párrafo vamos a poner nuevamente lorem un poco de texto aquí lo que voy a hacer nada más es modificarlo para que se vea correctamente ok entonces ya tenemos aquí lo que sería nuestro párrafo vamos a poner aquí lo que es ahora un botón este botón vamos a ponerle como leer más y vamos a crear aquí lo que serían nuestras clases vamos a poner aquí lo que es una clase la cual le vamos a poner como btn luego de esto vamos a poner aquí lo que es un bg y un primary ok y el botón lo vamos a poner bueno el color de la letra lo vamos a poner como text white para que se ponga en blanco las letras no se ven bueno porque están de color blanco pero ahorita eso lo vamos a modificar ok por el momento síganme como yo lo voy haciendo y esto mismo lo vamos a copiar lo que serían dos veces más por ejemplo todo esto de col entonces aquí lo único que voy a hacer es copiar este div lo voy a pegar aquí debajo aquí lo único que voy a cambiar es el que dice bg card aquí lo vamos a poner a un 2 y aquí vamos a ponerle otro título vamos a ponerle por ejemplo pintado moderno ok entonces recuerden esta sección es la de services este div container este div row que contiene este de aquí y este de aquí ahora esto mismo lo voy a copiar nuevamente y lo pego aquí debajo lo único que voy a cambiar es el que dice bg card y aquí lo voy a poner a 3 y aquí también el título siguiente lo voy a cambiar en este caso voy a poner tapizado personalizado tapizado personalizado todos los títulos todos los textos se pueden modificar igualmente los enlaces por si lo quieren hacer más adelante ok entonces de esta sección sería todo aquí nada más en resumen se lo voy a hacer un poco un resumen muy concreto porque por tantas clases puede ser que algo abrumador pero no no es mayor complicación por ejemplo la sección que abarca hasta abajo tenemos este div container que igual abarca los tres este div row también abarca los tres como pueden observar y ahora sí dentro de este div row tenemos lo que es este que es el primero aquí pueden ir pausando el vídeo si es necesario luego tenemos este de aquí abajo que lo único que le hicimos es cambiar este que dice vgcar a 2 aquí lo tenemos en 1 aquí a 2 y cambiamos el nombre posteriormente de eso creamos nuevamente otro div de aquí y aquí nuevamente nada más cambiamos el vgcar a 3 y aquí igual el título ok y eso sería todo en esta sección de aquí vamos a crear una sección nueva entonces aquí vamos a dejar espacio entonces aquí vamos a dejar espacio nuevamente y vamos a poner aquí espacio vamos a ir bajando y vamos a poner aquí lo que es sección aquí vamos a poner lo que es una clase y vamos a poner aquí lo que es una clase que va a decir container bueno vamos a crear aquí nuevamente un DRIV que va a ser una clase que le vamos a poner como ROW ok, recuerden que estos van prácticamente juntos porque es lo mismo, abarcan hasta la parte de abajo lo que va dentro del ROW es diferente por ejemplo aquí, bueno no es tan diferente porque es muy similar pero por ejemplo aquí vamos a poner aquí lo que es un DRIV vamos a colocar aquí lo que es una clase la clase que vamos a ocupar en dispositivos pequeños va a ser a columnas a 12 luego columnas en pantalla media vamos a ponerle igual a 12 y col-ng para pantallas grandes queremos que las columnas pongan 4 y aquí vamos a poner lo que es una clase que esta clase es para nosotros que vamos a ponerla como ICONS esta clase yo la estoy inventando, BOXICONS eso es para darle un poco de diferencia al contenido lo que se encuentra dentro de este DRIV y aquí vamos a crear ahora lo que sería un DRIV nuevo con una clase que va a decir-DFLEX para habilitar lo que es Flexbox aquí vamos a poner lo que es ALIGN ALIGN y luego ITEMS vamos a poner CENTER ALIGN, ITEM, CENTER y vamos a poner aquí lo que es I vamos a poner aquí lo que es un K una clase que va a ser B en AIR AIRPLANE esto es la parte de nuestros iconos ahorita estamos en la parte de aquí abajo esa parte es para la parte de nuestros iconos que es por eso la librería que instalamos de BOOSTRANT ICONS para poder poner estos iconos vamos a poner una clase nueva esta clase la vamos a poner un MS que va a ser 4 ok ese espacio a la izquierda un margin en este caso sería un margin left a la izquierda MS4 y aquí vamos a ponerle lo que sería un H3 que va a ser envío gratis ok envío gratis aquí bueno vamos a dejar espacio ponemos un párrafo vamos a poner nuevamente el H3 ENTER en este caso bueno no quiero que tenga tanto texto entonces aquí lo único que voy a hacer es acomodarlo y borrar lo que no ocupo que sería esto primero porque nada más quiero un poco de texto los textos no tienen que ser exactamente como yo los voy poniendo aquí nada más con que ustedes pongan un texto de relleno para simularlo está bien ok entonces este DIP ya está que es lo que contiene esta parte de aquí abajo esto mismo lo voy a copiar CTRL C y lo pego aquí debajo y lo único que voy a hacer por ejemplo en este caso va a ser ahora nada más el H3 le voy a poner como reembolso reembol reembolso y también le voy a cambiar lo que sería el icono en este caso voy a poner aquí lo que es un B y voy a poner aquí lo que es un CASH y ahí está ya directamente lo que es el en reembolso entonces aquí ya está ahora esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí debajo lo voy a copiar aquí debajo y aquí en este nada más lo único que voy a cambiar es el nombre aquí voy a ponerle el regalo y aquí en vez de del icon que estamos usando vamos a cambiarlo también aquí va a ser B en GIF vamos a poner FIELD ok y aquí aparece este icono entonces de esta sección sería todo entonces aquí lo pueden observar nos permítanme ok aquí en resumen tenemos la sección que abarca hasta abajo el DIP también del container el ROW luego de esto tenemos lo que sería este DIP esto lo único que hicimos es copiarlo aquí debajo nuevamente ok luego de esto aquí también lo copiamos nuevamente y es lo único que lleva esta sección que es esta de aquí abajo aquí como pueden observar como nosotros ya estamos poniendo las columnas como las necesitamos cada vez que nosotros lo vamos haciendo lo que sería el móvil se va adaptando ya un poco pero todavía nos falta un poco como darle un poco mejor diseño pero eso ahorita lo vamos a hacer con CSS por el momento bueno esto sería lo de esta sección vamos a crear una nueva sección que sería la de los productos ok y esta sección es muy repetitiva entonces aquí vamos a dejar espacio también recuerden donde ustedes se vayan quedando vayan pausando el video o vayan regresándolo si es necesario ok para que de esta manera el ejemplo que de igual también si les está gustando el video no se olviden suscribir al canal me apoyan muchísimo haciéndolo ok entonces aquí vamos a crear lo que es una clase la cual la vamos a poner como Product ok esta clase de Product vamos a poner aquí lo que es un DIP con una clase que va a decir Container y aquí dentro vamos a crear otro DIP este DIP va a ser una clase que la vamos a poner como ROW ok esta clase va a tener lo que es el ROW y aquí bueno vamos a acomodarlo ok dentro de este ROW vamos a crear aquí lo que sería un DIP con una clase que la vamos a poner como Call guión MD guión 12 ok también vamos a crear aquí lo que es un DIP nuevo este DIP le vamos a poner igual una clase que va a decir Section guión header y vamos a ponerle igual el text text guión center ok y vamos a poner aquí lo que es PB guión 5 vamos a poner ahora lo que es un H2 que vamos a ponerle como Productos y aquí vamos a poner nuevamente lo que es un párrafo vamos a ponerlo en Enter y lo podemos acomodar y esto bueno voy a eliminar un poco de texto porque no quiero mucho nada más es como por ejemplo pero aquí le voy a dar un salto de línea con un BR para que se vea debajo la otra parte aquí nada más voy a poner lo que es espacio BR y listo ok estamos en esta parte de aquí aquí pueden ver ya lo que es el salto de línea que lo que hace es BR ok entonces nuestro título de Productos ya está directamente este row es lo que va a contener lo que es nuestro título pero vamos a crear un row nuevo entonces debajo de ese row vamos a crear aquí lo que es un DIP con una clase que la vamos a poner como un row ok vamos a bajar y vamos a comenzar ahora esta parte de estos productos vamos a poner unos ocho productos lo cual es muy importante que aquí lo revisen bien porque este DIP que vamos a crear aquí vamos a repetirlo lo que son ocho veces entonces aquí vamos a ponerle una clase que va a decir col-12 col-md para pantallas medianas igual lo vamos a dejar en 12 col-lg este también lo vamos a dejar en 3 en columna de 3 ok ok pero dentro de él vamos a poner lo siguiente aquí vamos a poner lo que es un DIP vamos a ponerle aquí lo que es una clase que va a decir un CART un bg-light aquí vamos a ponerle aprientame lo que es una sombra vamos a ponerle un shadow shadow y un SM border y un 0 px y un 2 py y un 3 mb4 y vamos a crear aquí también lo que es un DIP aquí vamos a poner lo que es un text y un center y vamos a colocar lo que es una imagen dentro de este DIP y esta imagen va a ser img y vamos a buscar el que dice pr1 png ok recuerden que estamos aquí ya directamente en esto de aquí vamos a crear ahora debajo de este DIP otro DIP le vamos a poner lo que es una clase la cual va a ser el CART CARTBODY entonces vamos a ponerle un CART CARTBODY ok CARTBODY vamos a usar aquí lo que es un H5 este H5 lo vamos a poner como nada más CART CARTBODY yo lo estoy poniendo así porque como les comento nada más es de ejemplo pero ustedes más adelante lo pueden modificar y le vamos a poner lo que es una clase que le vamos a poner como CARTBODY que es el título de la CART ahora debajo de esto vamos a colocar lo que es un párrafo este párrafo bueno vamos a usar un poco de Loren otra vez enter para poner Loren Imsum recuerden que si este Loren Imsum no lo tienen en Visual Studio bueno están en otro editor y no lo tienen pues simplemente vayan a alguna página o vayan a Loren Imsum y compien el texto de relleno ok no es mayor complicación nada más si es un texto para simular algunas frases ok para que ver cómo se ve el diseño con algunos textos no es muy complicado ok entonces aquí vamos a ponerlo a saber más ok y debajo bueno dentro del enlace vamos a poner aquí lo que es BTN BTN-PRIMARY ok y es este botón de aquí entonces con eso ya pueden ver que ya nuestra CART ya tomó un poco mayor de forma ahorita nada más vamos a modificar el tamaño de lo que sería el RIN pero prácticamente esto sería todo como pueden observar lo sencillo de usar BUSTRA para poder crear algunas CART rápidamente ok entonces de esto sería todo bueno en la parte del producto ahora lo que vamos a hacer dentro de este DeepRow vamos a copiar esto mismo lo vamos a copiar lo que serían 8 veces más lo único que vamos a cambiar es el nombre de la imagen es el nombre de la imagen y ya de ahí bueno ustedes este ya pueden cambiar el título más adelante ok entonces aquí vamos a dejar espacio pegamos lo mismo que es esto de aquí arriba lo único que vamos a cambiar es a producto 2 aquí pueden ir observando cómo se van modificando lo que son nada más las imágenes y esto mismo lo vamos a cambiar aquí vamos a pegar aquí se pueden ir guiando por la parte de los productos por aquí por ejemplo va a ser el producto 3 es este de aquí aquí bajamos pegamos nuevamente lo mismo aquí va a ser el producto 4 es este de aquí esto mismo vamos hacia abajo y lo pegamos aquí va a ser el producto 5 ok es este de aquí vamos bajando pegamos aquí debajo y aquí va a ser el producto 6 ok vamos bajando aquí va a ser el producto 7 ok es este de aquí y vamos bajando nuevamente por último va a ser el producto 8 que es este de aquí ok y con eso ya tenemos la parte de los productos y nosotros bueno aquí lo podemos observar pero si nosotros ya lo vemos de manera de escritorio bueno ya se ve un poco mejor aquí todavía como les comento me falta modificar más las imágenes pero esta es la idea ok la idea de los productos aquí pueden observar que tan solo es copiar y pegar ocho veces el mismo dip y cambiar nada más el nombre de la imagen y aquí ya lo que ustedes vayan a necesitar ok entonces en resumen vamos a ir hacia arriba en resumen bueno tenemos esta sección que abarca hasta abajo este dip también abarca abajo este que es nuestro nuestro título que es este de productos este dip drop este dip drop contiene ya lo que sería cada uno de los productos por ejemplo aquí lo pueden observar que va el primero aquí el segundo van viendo cómo van modificando nada más el nombre de las imágenes aquí el tercero el cuarto el quinto el sexto el séptimo y el octavo ok y de esto sería todo lo que vamos a ocupar en esta parte de los productos entonces con eso ya también tenemos lo que sería esta sección ok de de lo que sería esta parte de los productos entonces donde como les comento donde se vayan quedando vayan pausando el video porque vamos a continuar ahora vamos a crear lo que es otra sección en la parte del banner entonces aquí vamos a dejar espacio y vamos a poner aquí lo que es section y vamos a colocar lo que es una clase que va a decir banner ok vamos a crear aquí también lo que es un div este div va a contener una clase que le vamos a poner como container me estoy equivocando es container y luego de esto vamos a crear también lo que es un div con una clase que va a decir row ok ok y dentro de este row vamos a crear también lo que es un div con una clase que va a decir gol guión md 12 vamos a centrar todo text center aquí vamos a crear lo que es un h2 y voy a ponerle tan solo un nombre que va a decir los mejores las mejoras las mejores los mejor vamos a poner las mejores 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 piezas para automóvil ok aquí nuevamente un párrafo nuevamente lo de nimsum como les comento vayan si no tienen lo que es la extensión de visual studio code bueno no de extensión sino más bien si no están en visual studio code pueden buscar cualquier texto en cualquier página y venirlo copiarlo nada más es un texto de relleno ok para simular nuestro texto original en lo que lo tienen directamente entonces aquí ya está el párrafo debajo de este párrafo vamos a crear también lo que es un div este div va a contener una imagen la cual vamos a poner img y vamos a buscar el que dice mod 1 png y con eso ya también tenemos lo que es esta sección de aquí ahora vamos a darle y vamos a crear la parte de nuestro nuestra última sección esta parte del banner ya sería todo entonces vamos ahora lo que sería a crear una nueva sección esta sección sería la del formulario y bueno aquí vamos a comenzar entonces aquí voy a dejar espacio aquí voy a poner lo que sería sección recuerden que esta es una sección nueva esta sección nueva va a ser la de contacto aquí vamos a poner lo que es contact contact vamos a crear aquí lo que es un div con una clase que va a decir container mb-3 mb-lg-5 para pantallas grandes y lo que le estamos indicando es que margin button en responsive 3 margin button en pantallas grandes queremos un margin button de 5 y bueno aquí en el container lo que vamos a hacer ahora simplemente sería lo siguiente aquí nada más del momento y bueno aquí en el container vamos a meterle también lo que es un row entonces aquí vamos a poner aquí lo que es un div una clase que va a decir row ok también vamos a meterle lo que es un div con una clase que va a decir call-md12 ok y aquí nuevamente otro div con una clase que va a decir sección sección header text center padding botón de 2 y padding de botón l el eje padding de botón 2 en móvil y 5 en pantallas grandes con el sindicale queremos un h2 que va a decir contacto aquí nuevamente podemos copiar inclusive el mismo texto de aquí arriba por si no lo quieren crear nuevamente lo copian y lo pegan aquí como les comento nada más es un texto de relleno no es precisamente como un texto ya que va a decir ya que va a ir directamente por el momento entonces aquí ya tenemos lo que sería esta parte y vamos a crear lo que sería otro div ok debajo de este del row entonces aquí lo que vamos a hacer ahora debajo del row es crear otro div ok entonces aquí vamos a dejar espacio y vamos a poner aquí lo que es un div y vamos a crear una clase de hecho vamos a ir bajando y vamos a poner guion de flex y justify justify guion content center ok entonces aquí vamos a poner también lo que es un div una clase que vamos a ponerle como column guion 12 column guion medio también queremos que cuando esté en pantallas de tablets de este a 12 pero cuando sea pantallas grandes con el eje guion 6 también vamos a indicar que tenemos un padding en cero pt y un 4 porque si queremos un padding top y de hecho este vamos a quitar mejor padding top en 4 pb 4 también ok entonces padding top 4 padding b4 y vamos a poner aquí lo que es un formulario vamos a crear aquí lo que es form el form le vamos a poner en el action lo que es signo numeral porque bueno no va a tener por el momento la acción pero vamos a poner aquí lo que es un class bg guion light light y vamos a poner también lo que es un peg guion 4 que es 4 y vamos a ponerle también un m guion auto margin auto shadow también vamos a compartir lo que es un shadow shadow sm ok ahora dentro de él vamos a crear también lo que es un div con una clase que le vamos a poner como row ok vamos a ponerle como row de hecho aquí voy a ir bajando recuerden que ya estamos en la parte de lo que sería la sección de contacto entonces por el momento estamos ya dentro de este row aquí vamos a poner lo que es un div con una clase que le vamos a poner como call guion md md guion 4 bueno vamos a dejarlo en 12 mejor aquí vamos a poner lo que es un div con una clase que va a ser mb guion 3 y vamos también a poner lo que es un input este input va a ser de tipo text vamos a ponerle también aquí lo que sería una clase esta clase es la de form control para que tome con una forma nuestro formulario vamos también a poner lo que es un placeholder que va a decir nombre ok y vamos a ponerle que sea require vamos a poner require require para que sea requerido ok entonces ya aquí ya está lo que sería esta parte de nuestro formulario y bueno aquí ya está esta parte esto mismo lo voy a copiar lo del call md y lo voy a pegar aquí debajo y aquí lo único que voy a cambiar va a ser que va a ser de tipo email también el del unil type lo cambiamos a email y este bueno lo vamos a quitar vamos a dejarlo como require vamos a copiar esto mismo y lo pegamos aquí dentro todo esto se queda igual excepto el input el input no va porque aquí ya es un textarea vamos a poner un textarea un textarea en drops lo vamos a dejar nada más a 3 lo demás lo quitamos ok y vamos a ocupar aquí igual un clase va a ser igual con control con control en el placeholder vamos a poner mensaje mensaje y de igual forma vamos a poner aquí que sea require ok ahora dentro de este mismo de 12 debajo de lo que es este div vamos a poner lo que es un div pero no de hecho vamos a poner mejor de fuera de este vamos a poner lo que es un un botón el cual va a decir enviar enviar y aquí vamos a ponerle una clase que va a decir btn btn y un primary btn guión lg para que sea un botón grande btn btn guión block para que me lo ponga en forma de block y un margin top de 3 aquí nos faltó nada más el tipo que va a ser un tipo boot ok y aquí ya tenemos la parte del formulario entonces aquí ya si nosotros vemos esta parte del formulario en forma de escritorio ya también se ve correctamente entonces aquí ya está vamos a regresarlo como estaba vamos a regresarlo como estaba y listo entonces aquí ya está la parte del formulario ok y bueno en esta parte quiero hacer un pequeño resumen tenemos la sección que abarca hasta abajo este div container que también abarca hasta abajo luego tenemos este row que contiene la parte de nuestro título luego este div que contiene la parte de nuestro formulario que es este reflex y esto es todo lo que contiene ok una parte del formulario en el text área nada más lo voy a bajar para que sea más visual y listo por si ustedes necesitan pausar el vídeo aquí lo pueden hacer entonces recuerden lo y listo entonces vamos a continuar ahora vamos a empezar con la parte de lo que sería nada más el footer vamos a ir hacia abajo a ser un footer muy sencillo aquí vamos a poner lo que sería footer vamos a poner aquí lo que es una clase que va a decir bg y honda bg y honda vamos a poner ahora aquí lo que es un p-2 de padding 2 text center también vamos a poner lo que es un texto centrado vamos también a poner lo que es hundir con una clase que va a decir container container y vamos a poner también lo que es un texto vamos a poner todos los derechos reservados reservado y vamos a componer lo que es un texto class context white para que esté de color blanco lo que es este texto text white que es este de aquí abajo entonces con esto ya tendríamos lo que es también la parte del footer de nuestra página entonces aquí lo único que vamos a hacer es poner un poco de css para que precisamente el estilo se vea correctamente y bueno vamos a vamos ya de esto ya terminamos vamos a abrir nuestro archivo de css aquí le damos en explorer css y vamos a comenzar aquí bueno vamos a ir hacia arriba y es esto porque vamos a usar css esto vamos a usar un poco de css bueno porque el estilo como podemos observar si hay cosas que ya se acomodan por default pero hay cosas que no entonces tenemos que ajustarlo un poco como lo necesitamos es por eso que vamos a ocupar css para empezar vamos a integrar lo que es una fuente en este caso vamos a usar la de google pop de google font la fuente de poppins entonces vamos a ir aquí a google a google y vamos a poner lo que es google y luego font y vamos a entrar a la primera opción aquí vamos a entrar a la primera opción ahorita la página de google font se actualizó ya está de esta forma aquí ya viene las diferentes fuentes que pueden ocupar en este caso bueno yo voy a cerrar esto de aquí porque no me interesa leerlo pero aquí le van a dar clic en font y aquí lo único que tienen que hacer es poner poppins van a entrar a la primera opción que es este de aquí les va a abrir aquí directamente y vamos a agregar las diferentes grosores por ejemplo vamos a ocupar el regular 400 le damos en el más y si gustan cierran esto vamos a ocupar también el que dice medium 500 también aquí le damos en el más de mi bol 600 también aquí en el más 700 y también el de extra bol 800 y con eso agregamos diferentes grosores ahora para poder agregar lo vamos a darle aquí donde se vio select families le damos clic y vamos a darle bueno aquí les hace un pequeño resumen de lo que van a agregar poppins regular 400 medio 500 600 700 y 800 vamos a darle ahora donde dice import y vamos a copiar lo que está dentro del style que es esto de aquí control c y vamos a pegarlo directamente aquí en lo que es el visual studio ok regresamos de hecho aquí vamos a abrir lo que es asteriscos y vamos a poner aquí lo que es la fuente vamos a copiar ahora lo que es esta parte de aquí abajo control c ya de google font no voy a ocupar nada más entonces aquí la pegó y vean como mi mis mis letras cambiando cambiaron directamente ok cambiaron a poppins la fuente que yo quería que poner ok entonces para aquellos que se les dificulta un poco lo de google font o la página ya la página ya no está como ahorita la observamos pues pueden pausar el vídeo y copiar directamente así la url como yo la tengo y de igual forma esto de aquí ok entonces vamos a continuar aquí bueno ya tenemos lo que es la parte de la fuente vamos a poner aquí lo que es punto nat bar vamos a colocar aquí lo que es a el font weight lo vamos a poner a 600 y font size el tamaño de lo que es la letra lo vamos a dejar en 18 píxeles y si nosotros lo vemos aquí ya ven como ya lo ya se ve más grande y es precisamente por los estilos que estamos poniendo ahora como también pueden observar si yo pongo un punto me traigo todas las clases que existen en mi html y esto bueno es por una extensión que yo tengo lamentablemente solamente está para visual studio code ok si están en otro editor bueno no pueden agregarla pero si están en visual studio code es la extensión de css navigation es esta de aquí de este creador ok esta extensión se la recomiendo a quien la instalan y lo que hace esa extensión es buscar sus clases y ustedes ponen punto va y busca bueno pone las clases que ya están en el html para que no lo tengan que escribir ok eso recuerden nada más están en visual studio code si están en otro editor pues simplemente si les toca irlas a buscar o recordar cuáles están usando ok es solamente una recomendación para que ustedes puedan agilizar su desarrollo para que puedan agilizar su desarrollo y también bueno si les está gustando el vídeo no se olviden suscribir al canal ok me apoyan muchísimo entonces continuando aquí vamos a poner lo que es carrusel y un item y vamos a tener aquí lo que es un min height este va a ser de 400 píxeles y estamos primero primero acomodando lo que es el diseño responsivo y al final vamos a el diseño es de escritorio y al final vamos a acomodar el diseño responsivo ok el cual se nombra como desktop first que es primero escritorio ok ahora vamos a poner aquí lo que es punto carrusel aquí vamos a poner caption vamos a poner también lo que es botón este botón lo vamos a dejar a 220 píxeles y vamos a poner también lo que es un secta index a 2 ok para que aparezca siempre delante de cualquier elemento en este caso de nuestra imagen ok entonces aquí ya lo tenemos vamos ahora a darle un poco de estilo lo que es a la hd al título que se encuentra dentro de carrusel caption y este es un h5 al parecer como le pusimos un size lo vamos a dejar a 70 píxeles con weight vamos a dejarlo a 600 text transform vamos a ponerlo como uppercase para que siempre aparezcan mayúsculas y vamos a ponerle también lo que es un margin top de unos 25 píxeles ok si nosotros lo vemos ya en forma de escritorio es donde estamos ahorita la parte del carrusel vamos ahora con la parte del texto aquí vamos a poner nuevamente carrusel y un caption párrafo para el párrafo aquí le vamos a indicar que tenemos un width del 60 por ciento tenemos un margin de espacio de 10 píxeles arriba y abajo izquierda y derecha lo queremos en auto para que siempre esté centrado un size lo vamos a dejar 18 píxeles 18 píxeles el tamaño de la letra del párrafo ok entonces aquí ya tenemos tanto el título y el párrafo vamos a acomodar un poco lo que es el fondo de lo que es del slider porque se ve muy muy llamativo lo que es la parte de la imagen entonces yo lo quiero oscurecer un poco entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es bajar nuevamente recuerden que aquí donde se vayan quedando vayan pausando el vídeo y vamos a poner aquí lo que es punto carrusel carrusel inner carrusel inner vamos a poner aquí lo que es before aquí vamos a ponerle lo que es un content vamos a dejarlo vacío vamos a ponerle una posición absoluto vamos a indicarle que queremos un width del 100% también lo que queremos un height también del 100% el top lo vamos a dejar en 0 el left también lo vamos a dejar en 0 pero si queremos lo que es un background y este background va a ser de tipo rgba que va a ser un color negro entonces vamos a poner 3.0 y 0.4 en el canal alfa para que se vea un poco un poco mejor vamos a ponerle que queremos que aparezca delante de la imagen por eso usamos el z index y si nosotros lo vemos en forma de escritorio pueden ver como se oscureció lo que fue la imagen de fondo ok entonces ya tenemos esta parte ya tenemos lo que es el la parte de aquí vamos a esta parte de los servicios ahorita la parte responsiva vamos a modificarla ahorita ya va a quedar pero por el momento vamos primero con la forma de escritorio entonces vamos con la parte de los servicios aquí vamos a poner lo que es punto services y vamos a poner aquí lo que es un padding este padding va a ser 80 píxeles de espacio arriba y abajo izquierda y derecha en 0 bien vamos a dejar más espacio y vamos a poner también aquí lo que es punto vg card guión 1 aquí vamos a poner lo que es un background image vamos a poner primero un line en gradient este line en gradient va a tener lo siguiente un rgba es un 0 0 0 0 0 0 0.5 aquí nuevamente rgba 0 0 0 0 0 0 0 5 igual en el último no va en punto y coma después de este valor que es la url y aquí vamos a poner img y vamos a buscar el que dice c1jpg y ahora si va en el final punto y coma, con eso pueden ver que la imagen está correctamente pero vamos a acomodarla, aquí vamos a poner lo que es un background position, center luego center nuevamente background rapid vamos a ponerle como no repeat para que la imagen no se repita background size esta si la vamos a poner como copy ok, ahí pueden ver como nuestra imagen se ve correctamente, ahora lo que vamos a hacer nada más es copiar esto mismo aquí debajo es exactamente lo mismo pero el único que vamos a cambiar va a ser la clase aquí va a ser vg card 2 y de igual forma la imagen va a ser la c2 ahí pueden ver como ya se puso en la otra posición ok, lo mismo vamos a hacer ahora otra vez con lo mismo pero aquí vamos a cambiar la clase que va a ser 3 y aquí va a ser ahora c3 ok, y con eso ya pueden observar como esta sección también ya se acomodó correctamente entonces ya tenemos lo que son estas secciones ok, de aquí entonces vamos ahora con esta sección de aquí abajo entonces vamos a dejarle espacio y vamos con nuestra sección de aquí abajo recuerden que lo único que hicimos es copiar esto mismo y cambiamos nada más el nombre de la clase y la imagen ok entonces vamos ahora con los iconos aquí vamos a poner lo que es .boxicons y aquí vamos a indicar que afecta a los iconos directamente tenemos un font size de 40 píxeles punto box icons h3 font size 20 píxeles 20 píxeles el tamaño de lo que es el título font weight lo vamos a dejar en unos 800 ok el grosor del del título ok y listo entonces con eso ya también tenemos esta parte de aquí abajo pueden observar que ya se ve mucho mejor y vamos ahora con la parte de los productos que es esto de aquí abajo entonces vamos a regresarlo y aquí vamos a poner lo que es .product aquí vamos a poner lo que es un padding 80 píxeles tanto arriba y abajo izquierda y derecha en 0 también vamos a poner lo que es un .card y mg este le vamos a indicar queremos un width de 150 píxeles en las imágenes tanto de ancho como de altura en height vamos a indicarle también que tenemos 150 píxeles ok y con eso ya está también lo que sería esta parte de nuestros productos pueden observar como ya se acomodarán correctamente nada más será cambiar el tamaño entonces ya está la mayoría de nuestra página vamos ahora con la parte aquí del slider entonces vamos a regresarlo recuerden donde se vayan quedando vayan pausando el video revisando bien el código para que el ejemplo quede igual ahora vamos a poner aquí lo que es .banner padding indicamos que queremos 50 píxeles de espacio arriba y abajo margin button tenemos un espacio de 80 píxeles de espacio hacia abajo pero que tenemos también un background color y este background color es un color que es el EA E5DF es este color un poco café amarillo entonces ahora vamos a poner aquí lo que es .banner vamos a indicarle que queremos un H2 vamos a afectar aquí lo que es directamente el H2 y vamos a poner aquí lo que es un font size 40 píxeles text transform supercase un weight vamos a dejarlo a 800 ok vamos a poner ahora lo que es .banner banner img width vamos a dejarlo en 300 píxeles ok y ahora si ya podemos ver que nuestra página ya está correctamente entonces ya también está esta sección de aquí abajo la de contacto y todas las demás secciones en forma de escritorio ya está correctamente entonces ahora lo único que nos falta es modificar un poco el media query lo que es el móvil entonces aquí pues simplemente vamos a dejar espacio hacia abajo y aquí vamos a poner lo que es un media query vamos a poner aquí lo que es an media vamos a poner aquí lo que es un max width y un width vamos a poner lo que es 767 píxeles vamos a poner aquí lo que es .carcel item vamos a poner .carcel item vamos a indicarle que queremos un min height de 500 píxeles ok pero también queremos que el cual carcel img o item más bien item img queremos también que tenga unos 500 píxeles para acabar que toda la imagen hacia abajo ok .carcel carcel carcel caption botón vamos a dejarle a unos 30 píxeles para que se baje lo que son las letras y ahí está vamos a modificar aquí también lo que es el carcel caption h5 para cambiar el tamaño directamente vamos a ponerle un font size de unos 50 píxeles y también vamos a indicarle que el margin top lo queremos en 0 aquí también el carcel caption párrafo vamos a indicarle que tome el width del 100% ok para que se baje mucho mejor ya nuestro nuestro párrafo y aquí bueno vamos a poner un font size de 16 píxeles para que la letra se haga más pequeña y se acumule mucho mejor ok ok entonces ya la parte del carrusel y la parte del menú ya está correctamente vamos a cambiar un poco lo que son los servicios voy a poner services y voy a poner aquí lo que es un padding 30 píxeles de espacio arriba y abajo izquierda y derecha en 0 entonces ya también esta parte de los servicios vamos a poner ahora la parte de los productos aquí voy a poner .product padding 30 píxeles arriba 0 0 0 en las demás direcciones ok y aquí ya pueden ver la parte de los productos ok y vamos ahora la parte del banner que es esto de aquí aquí lo único que voy a hacer es poner .banner manning button 30 píxeles para que no se separe tanto de la parte de contacto y con eso ya tenemos todo el ejemplo correctamente entonces aquí ya pueden observar como todas las secciones se adaptan directamente a dispositivos móviles y si nosotros lo vemos en forma de escritorio también se adaptan correctamente ok entonces con eso ya terminamos nuestro ejemplo el slider es totalmente funcional la parte del menú hamburguesa también es correctamente funcional ok y con eso terminamos nuestro ejemplo espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por el video bye